Las lluvias recientes mejoraron los caudales de las quebradas Iguaná y Santa Elena y permitieron suspender las interrupciones de agua en los barrios de influencia de ambos afluentes. Según empresas públicas, el nivel del agua mejoró en un 10% en los lechos de la Iguaná y Santa Elena. Las interrupciones programadas se presentaban en los circuitos de Pajarito, San Cristóbal y la Cascada en el centro oriente de Medellín. Empresas públicas anunció también otras interrupciones, esta vez por lavado de tanques en los barrios Miraflores, Alejandro Echavarría, El Vergel, Los Cerros, Barrios de Jesús, Cataluña, Loreto y La Milagrosa. Esta interrupción comienza hoy a las 10 de la noche e irá hasta las 4 de la mañana y afecta a 11.000 viviendas.